Bien, vamos a hablar de un tema importante, atención del virus del papiloma humano. Así que está aquí en nuestros estudios el cirujano oncólogo Luis Pacora, a quien agradecemos por supuesto su presencia para que nos dé todos los detalles, la prevención y en fin, todo lo que podemos hacer para evitar que se complique más la situación. Incluso hasta cáncer puede generar esta situación, ¿no doctor? Exactamente. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, buenos días y lo más importante, mañana, 26, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Cuyuterino. Y hablar sobre el virus del papiloma es hablar sobre el cáncer de Cuyuterino. ¿Qué es puntualmente el virus del papiloma humano, doctor? El virus es un parásito intracelular, es un ser vivo mínimo que necesita de una célula para sobrevivir. Entonces, este virus lo que hace es sobrevivir, usar la maquinaria de la célula, ¿para qué? Para que pueda replicarse y dividirse. Pero lamentablemente, al ingresar su carga genética a la célula, altera la parte genética de la célula y esto origina lesiones que finalmente terminan en cáncer. ¿Y cómo uno contrae ese virus? En este caso, específicamente el virus del PBH es por relación sexual, por contacto sexual. Entonces, de acuerdo al tipo de contacto sexual, vamos a tener los diferentes tipos de cáncer que pueden producir. Hablamos de cáncer de Cuyuterino, hablamos de cáncer de vagina, cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de orofaringe. De acuerdo al tipo de relación sexual que exista. Digamos que tanto hombres y mujeres pueden estar propensos no solamente a contraer este virus, sino también a que pueda complicarse y llegar a un tipo de cáncer. Sí. Y el problema está en que son las mujeres las más susceptibles a hacer cáncer, porque a diferencia de los hombres, las mujeres todos los meses tienen un ciclo hormonal y cambian la parte, en este caso, de las células. Nosotros recordemos que toda mujer experimenta un proceso que se conoce como lo que es la parte de la regla, que es en sí la menstruación. Entonces, cada vez que la mujer menstrua, está eliminando células. Entonces, si nosotros eliminamos células, ¿qué tenemos que hacer? Hay que regenerarlas. Hemos dicho que el virus aprovecha la célula. ¿Para qué? Para dividirse. Entonces, ¿en dónde va a dividirse más? ¿En una célula que está dividiéndose o en una célula que no está dividiéndose? Obviamente, en la que está dividiéndose. Es por eso que las mujeres, en edad fértil, son las más propensas a hacer cáncer. Correcto. Más que el hombre, porque el hombre no tiene el proceso que se conoce como menstruación. Por eso, entonces, es poco frecuente el cáncer de pene con respecto al PBH o virus papiloma. Pero si ese hombre ha bajado las defensas, por ejemplo, una diabetes o la infección de un virus, digamos, en este caso, sinergia, como sería el HIV o el virus del SIDA, entonces las defensas bajan y este hombre puede hacer más poder, digamos, probablemente el cáncer de pene. Doctor, ¿y este virus es altamente contagioso, es peligroso, no lo es? Sí, este virus es, bueno, dentro del virus hay varios tipos de virus. Generalmente hay, los más frecuentes para el cáncer son el 16 y el 18, pero recordemos que estos virus tienen hasta 101 miembros. Por ejemplo, una verruga común es el virus tipo 6, que no causa cáncer, pero uno no va a estar, digamos, analizando si va a ser o no va a ser el 6, el 16, el 18. Entonces, siempre la recomendación es tener cuidado con ello. Son virus que pueden llevar a cáncer y es por eso que a nivel mundial se propone hoy día la vacuna contra el virus del papiloma. Ajá. Esa es una acción fundamental. Es una acción muy importante porque va a evitar, sobre todo, que las personas que no han tenido relación sexual, por eso los gobiernos deciden que la vacuna se coloque entre las niñas de 9 a 10 años. Ajá. Porque eso va a evitar que cuando tengan contacto sexual, ingrese el virus a sus células y por lo tanto van a cáncer. Correcto. Entonces, desde los 9 y 10 años en las mujeres ya se puede aplicar esta vacuna. Exactamente. Pero eso no significa que si la mujer hoy día tiene 15, tiene 20, tiene 22 años y todavía no inició relaciones sexuales, entonces no podría colocarse, al contrario, debería colocarse. Correcto. Y hay algún concepto muy importante. La mujer que ya tuvo relación sexual, ¿puede colocarse la vacuna? La respuesta es sí. Ajá. Pero primero tiene que hacerse un chequeo. Porque si esa mujer tiene una lesión o lo que es una, en este caso, una displasia o un precáncer o quizás un cáncer, la vacuna no va a ayudar en nada. Ajá. Pero si yo demostré que no tiene lesión, la vacuna va a ayudar a la futura reinfección. Doctor, y este tema que usted está mencionando de la vacuna es importante, ¿no? Porque acá también siempre hablamos del tema de los mitos y verdades, ¿no? Así es. Y ustedes como especialistas lo pueden, digamos, aclarar. Hay uno de los mitos que dicen, por ejemplo, con estas vacunas en niñas, de 9 y 10 años, no, no la pongan porque es riesgosa, porque puede generar cáncer o infertilidad a futuro para mi hija, entonces yo no se la quiero poner. Así es. ¿Eso es un mito o es una verdad? Eso es un mito. Completamente. Completamente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el virus del papiloma es que nosotros siempre pensamos que la vacuna son gérmenes o son organismos atenuados. Y si eso sucede, por ejemplo, en lo que es la parte de la vacuna contra la tuberculosis, que es la BSG, que es el vacilo de Carmen Wearing, que se coloca generalmente cuando ya en el esquema de vacunación de los niños, sí son vacilos atenuados y no van a llevar a tuberculosis. Pero esa creencia hace pensar de que, o no, están inyectándole virus a mi hija y entonces van a ser probablemente futuro cáncer. Y hay que decir la verdad que en este caso las vacunas contra el PBH no son virus atenuados. No es nada de virus, son proteínas específicas del virus que van a permitir estimular la inmunidad para que cuando el virus real ingrese a lo que es la parte, en este caso de la niña, bueno, ya adolescente o mujer que ha tenido relación sexual, evite ingresar a la célula. Lo que hace esta vacuna es estimular la inmunidad para que bloquee los receptores que van a permitir que el virus se una a la célula. Si no se une el virus a la célula, no va a ingresar. Y este es un mensaje importante que usted está dando en el sentido para que se convenza a la mayoría de madres que es una cuestión cultural, básicamente. No falta información que tiene este temor y por el contrario está perjudicando, sin quererlo obviamente, a su hija, ¿no? Y en ese sentido, en el tema de las vacunaciones hay campañas del gobierno, entendemos que también en los propios colegios se tiene entendido que van y las vacunas, ¿no? ¿Cómo va avanzando este tema? Es un poquito a veces falta la difusión. Yo cuando hablo de cáncer, hablo de... el problema del cáncer es la desinformación. Entonces, hoy en día no hay esa cultura de información, no hay esa cultura... me gusta siempre hablar de romper paradigmas. Entonces, la medicina del siglo XXI, que es la medicina de este siglo, debería no enfocarse solo a tratar al enfermo. Deberíamos nosotros hacer que podemos nosotros para que el paciente o la persona sana no se enferme. Y eso es educación. Es ayudar a las personas a que entiendan el concepto. Entonces, sí, falta difusión, falta el mensaje. Si nosotros encontramos que hoy en día seis mujeres mueren por cáncer de cuyo uterino en el Perú, significa que no estamos haciendo bien las cosas. Porque hoy en día, en Estados Unidos y en Europa, el cáncer de cuyo uterino no ocupa ni los cinco principales cánceres en mujeres en estos países. Pero sí lo ocupa en América Latina, en África y en Asia. Entonces, son problemas que hay que cambiar. Correcto. El tema de la vacunación es un método fundamental de prevención. ¿Qué otra cosa más? ¿Chequeos? ¿Qué debemos hacer? Totalmente. Hay que hacer chequeos. Ya desde 1908, un patólogo, bueno, en este caso americano, pero con ascendencia griega, que es George Bapanicolao, Bapanicolao. Entonces, vio que la citología, vio que ver las células podía permitir hacer un diagnóstico precoz. En 1940, estamos hablando ya más de 60 años atrás, en un congreso internacional de ginecostetricia, se aprobó que el Bapanicolao era un método adecuado para ayudar a ello. Pero paralelamente venía algo, la colposcopía, que es un estudio que permite ver el cuyo uterino con una cámara y verlo en mayor, en este caso, zoom o mayor visualización. Entonces, eso también tiene ya desde el 1940, pero hoy en día recién estamos entrando a conocer este concepto. Entonces, ¿qué otras medidas tenemos que hacer? Diagnóstico precoz. Toda mujer tiene que hacer un chequeo. Y justo antes de entrar acá al CET, me preguntan, doctor, yo ya soy una mujer que no menstruo, entonces no tengo riesgo para hacer cáncer. Y esa es la respuesta incorrecta. El cáncer, el hecho de que el virus esté latente, durmido, o lo que no esté manifestado en este caso en la mujer, no significa que no va a ser cáncer. El hecho de que ya la mujer no menstrua y no significa que ya no va a tener cáncer de cuyo uterino. Hay que hacer el chequeo y evaluar ello. ¿Y cuál es la recomendación básica? Por ejemplo, hablamos de una niña, 9, 10 años, le colocan la vacuna, esta vacuna. Así es. ¿Va creciendo? ¿En qué momento se tiene que volver a hacer el chequeo? ¿Cada cuánto tiempo? O una mujer ya en edad adulta. ¿Cuál es la recomendación básica? Chequeo ginecológico cuando mujer tuvo relación sexual. Si la mujer no ha tenido relación sexual, hablamos de una niña, hablamos de un adolescente, una joven, o quizás una persona adulta, 30, 35 años, entonces no va a entrar en este punto a hacer el chequeo ginecológico. Habrá un chequeo, lo que sea, aparte de ecografía, estoy yo. Toda mujer que inició relaciones sexuales es mujer que tiene que entrar a una evaluación, a un chequeo ginecológico. ¿Y eso qué significa? Hacer estudios colposcópicos. Hay que ver el cuyo uterino. Si nosotros vemos lesión en cuyo uterino, hacemos una biopsia, y si nosotros encontramos un precáncer, podemos evitar un cáncer de cuyo uterino, para que el virus, ingresando a la mujer, cause cáncer, han pasado 15 años. Entonces, es muy importante. La primera pregunta que yo diría es, ¿cuándo inició relaciones sexuales? Entonces, eso va a significar que va a dar más riesgo a mayor, digamos, joven que ha iniciado relaciones sexuales, más riesgo de ser cáncer. ¿Por qué? Porque las células están cambiándose mucho más rápido. Correcto. Y en el tema, doctor, de protección, digamos, ¿no?, de contagio sexual, y también se podría aplicar para este caso, por ejemplo, el tema del preservativo, o los látex también que se puede colocar la mujer, ¿eso también sirve o no? No, no necesariamente, no. Lo que yo quiero hacer entender acá a las personas es, los preservativos solo cubren una parte de lo que sería en este caso la parte genital, pero no cubren la piel. El virus está en la piel. El virus está en la parte genital. Entonces, cuando hay el contacto sexual, no solo es el contacto sexual en lo que es la parte genital, sino también en la parte de la piel. Y ahí, a nivel de lo que es la parte de la vulva, a nivel de lo que es la parte de la pelvis del hombre, está el virus en los vellos. Entonces, cuando hay el contacto sexual que va a pasar, el virus va a entrar en contacto con la piel de la mujer, y probablemente va a ir avanzando y puede llegar hasta la parte genital interna y causar el cáncer. Entonces, un preservativo no va a evitar el contagio del virus del papiloma. Importante también. En todo caso, por su experiencia, en estos últimos tiempos, ¿cómo ha ido avanzando, digamos, el tema de la información o del interés que tienen, en este caso, las mujeres en particular por este tema? Es poco, porque yo quiero compartir, en el 2008 se hizo un estudio en Dinamarca. Se hizo una encuesta a 70.000 personas. Solo dos tercios de las personas desconocían de la vacuna y mucho menos del PBH. Y es algo que tiene que marcar. En el 2008, el premio Nobel de la medicina fue al que descubrió el virus del papiloma. Y es decir, hoy estamos en 2019, no han pasado ni 11 años, y todavía la información no llega a las personas, al público en general. Los médicos, sí, tenemos conocimiento sobre el virus, tenemos conocimiento sobre la vacuna, pero el problema es que la población en general desconoce esto. En Estados Unidos, en coinciden de encuestas, y hablar sobre un papá Nicolau, hablar sobre una colposcopía, son términos que deberían ser más comunes, pero no lo son. Por supuesto. Entonces, ¿qué esperemos acá en nuestra situación, en lo que es la parte de países en vía de desarrollo? La comunicación es mucho menos que en países desarrollados. Entonces, el concepto es, debemos nosotros acercarnos a la población, estos programas deben ser los que informen, y las personas tienen el que den el conocimiento. Solo así vamos a poder cambiar la historia natural del cáncer. Por supuesto. Y a raíz de la celebración de este Día Internacional, digamos, ¿están preparando alguna campaña en particular? ¿Dónde pueden ir las mujeres y los hombres también interesados, digamos, en este tema? Claro. Lo más importante, y lo que yo les recomiendo a las personas, es busquemos el interés propio. Hoy en día tenemos a nuestra mano la tecnología, tenemos hoy en día lo que es la parte de Internet, y busquemos la información. Instituciones como la Liga de Lucha contra el Cáncer o instituciones particulares están haciendo lo que es la parte de campañas. El Ministerio de Salud también probablemente se manifieste el día de mañana con respecto a ello, pero independiente y a título personal como cirujano oncólogo, yo recomiendo nosotros hagamos un chequeo siempre, y no esperemos tener molestias para ir al médico. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Paco, por estar con nosotros esta mañana. Bien, amigos, así cerramos nosotros entonces nuestro bloque Más Salud. Más Salud. Más Salud.